Quiero felicitar a esta joven pinceañera, felicidades Ángela. Yo sé que deseaban ahí con tanta emoción, esperaban este momento para celebrar los 15 años de Ángela. Ahí cuando tú naciste, pensaron tus papás, algún día vamos a celebrar sus 15 años de esta chiquilla. ¡Felicidades! Ángela, muchas felicidades mi pequeña, ya llegaste a esta edad tan maravillosa, donde dejas de ser niña y eres una hermosa jovencita donde todos algún día deseamos llegar a los 15 años. Una edad maravillosa no cambies nunca, que Dios y la Virgen te guíe siempre por buen camino. Te amo Ángela. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!